Tenemos esto, aquí el bloqueo está perfecto, lo siento como es, lo ha quitado de la espalda, pero no, todavía no, vía libre Guiller, vía libre Marta, alguien que me diga vía libre, vale, grabando a todas las personas. Ahora, que tengo su frente de aquí, pasa las manos a la parte de adelante, agárrate así a esta barra y otra de por allí, no te lleves esta cuerda, no te lleves esta cuerda. Ahora te voy a dejar sitio en esa, vale, pues ya está, no, vaya así, no, da igual. ¿Cómo lo ves? Vale, puedes lanzarte de cabeza o puedes hacer piruetas, como prefieras, tenemos las conexiones ok, todo ok. Pues con confianza, largo para adelante. Vamos allá, 3, 2, 1, Javi. 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 ¡Feliz! ¡Feliz Primo! ¡Feliz! ¡Está bien! ¡Está! ¡Feliz! 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 ¿Qué tal el salto? ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Ven! ¡Te das el casco! ¡¿Presiones! ¡Qué tal el salto?! ¡Buenía!